El Señor te manda un mensaje muy especial, y espero que puedas recibirlo y aprovecha y compártelo con alguien especial. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Recuerda que un sí de Dios bendice, cuando Dios dice no, ese no, protege. Y cuando Él dice espera, es que esa espera prepara. Yo no sé si tienes dudas en tu corazón sobre lo que Dios está planeando y preparando para ti, pero yo quisiera hacer una breve oración allí donde tú te encuentras, para que el Señor pueda bendecirte. ¿Aceptas esta oración? Inclina tu rostro allí donde tú estás, y oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, de manera muy especial te damos gracias porque hoy podemos abrir tu palabra, y pusiste este video en el celular de tu hijo o hija que se quedó hasta aquí. Que tu Espíritu Santo Señor, nos pueda ayudar a confiar más en ti, a poder confiar en tus planes, en tu misericordia, y en tu bondad, porque tú ya tienes todo preparado para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a buscarte más, y a poder depender más de ti. Bendícenos con tu presencia, y ayúdanos Padre a poder vivir esos planes que ya tienes preparado para cada uno de nosotros. Dios, ayúdanos a poder buscarte más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.